Porque lo que hagas de tu vida es tu decisión. Elige bien, elige la prevención. Una campaña de la gobernación de Boyacá y la casa de él y la menor Marco Fidel Suárez. Hola, soy David. Aunque a veces no sé quién soy. Según mi profesora Nelly, soy el peor del salón. Un maleducado. Ella dice que yo no pongo cuidado. Que vengo a calentar puesto nada más. Lo que ella no sabe es que a veces no entiendo bien. Y no me gusta preguntarle por qué ella se enoja. Según mis compañeros, soy un burro. Un tonto. El raro del salón. Más que todo para Santiago. Él antes era mi amigo. Pero ahora solo se burla de mí. Y yo no sé por qué, porque yo no le he hecho nada. Para mi mamá, soy un castigo de Dios. Soy un bueno para nada. Igual que mi papá. Soy un accidente en su vida. No entiendo por qué para las personas que más quiero, soy lo peor. Para otras, por ejemplo, Caliche. Soy un bacán, un parcero, un buen amigo. Caliche me dijo que las pastillas me iban a decir quién era yo. La verdad, las pastillas no me han dicho nada. Pero me hace sentir raro. Hacen que me olvide todo. Al menos por un rato. Yo quise preguntarle a mi mamá quién era yo, pero estaba demasiado enojada por mis notas y no me quiso hablar. Sigo sin saber quién soy yo, y a veces no quiero saber. Solo quisiera olvidarme de todo. Para siempre. Para siempre. Tus hijos necesitan afecto sincero. Háblales, escúchales. Sé su amigo de confianza. Es hora de actuar. Tú decides. Porque lo que hagas de tu vida es tu decisión. Elige bien. Elige la prevención. Una campaña de la Gobernación de Boyacá y la Casa del y la Menor Marco Fidel.